Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a cantarles el Salmo de la Ascensión del Señor. Las notas son las siguientes. Repetimos. Re, fa, fa, sol, fa, sol, a, la, sol, fa, mi, fa, re. Acordes, re, la, fa sustenido, si menor, re, sol, la, bi menor, la, re. Estrofas. Fa, 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 mi, re, re. Mi, 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 re, do, lo. Sol, 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 fa, fa. Sol, 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 fa, fa. Acordes. Re, si menor, mi menor, la, sol, re. Sol, la, y después, re. Vamos a cantar todo el Salmo. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor de gozo llenos Que el Señor el Altísimo es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de júbilo Entre voces de júbilo y trompetas Dios el Señor asciende hasta su trono Cantemos al Señor nuestro Dios Al Rey honremos y cantemos todos Entre voces de júbilo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos al Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono Aleluya Aleluya